Ay, no, 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 lo mío son las joyas, vea, esta belleza. Uy, aquí sí fue, vea, pega perfecto con mi color de piel. Maringuiz, no sé, pero ¿sabe qué me parece a mí? Que esta vez el Maringuiz no tiene razón, porque es que si usted no se va a casar, usted tiene que devolver este anillo. Sí, señorita, devuélvalo. O si no me lo regalá a mí, que a mí sí, pues, me sirve. Ay, no, le figuro regalármelo porque este anillo no me sale. Ya deje de jugar con el anillo. Ay, entonces, regálemelo. Pero, ¿sabe qué? Hablando en serio, a mí me parece que lo más ético es que si usted no se va a casar, Maringuiz, pues, devuelva ese anillo. ¿Ah? Si no se va a casar, ¿para qué va a guardar algo que es insignificante para usted? No, 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 no es insignificante. Lo que pasa es que... Pues, lo quiero devolver porque... porque ese ciclo ya se terminó. ¿Ah, sí? Míreme a los ojos. Se terminó, se acabó. Bueno, usted misma lo está diciendo. Entonces, devuelve ese anillo, Maringuiz. Tiene que devolverlo. Y que sea el doctor Boqueriqui el que elija qué hacer con él. Si lo vende, lo regala, lo alquila, lo que sea. Ese anillo se ve que costó platica. Devuélvalo. No, yo no le quiero hacer daño. ¿Qué tal que lo tome por un lado que no es? No, Maringuiz, no piense así. Usted no le va a hacer daño al doctor. Al contrario, antes le va a ayudar para que, pues, él también cierre el ciclo. ¿No le parece?